... ...no vive en España pero acaba de visitar nuestro país... ...para presentarnos su último disco... ...acompañamos a Shaila Durkhal a un centro de belleza... ...para ver cómo se cuida y cuáles son sus tratamientos favoritos. Amor, 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 amor... Su apellido es inconfundible... ...Shaila Durkhal lleva la pasión por la música en los genes... ...y su trabajo la obliga a viajar por todo el mundo... ...Flash Moda ha pasado un día con ella... ...para descubrir sus claves de estilo... ...y sus productos de belleza imprescindibles... ...para tener buena imagen dentro y fuera del escenario. Mi neceser de todo hay, creo que ya no me cabe... ...tengo como tres neceseres... ...tengo uno de maquillaje completo... ...también tengo pues... ...hairspray, laca... ...que me encanta recogerme el pelo... ...demasiado... ...debería de llevarlo más sueldo... ...pero me encanta ir así... ...no como tirante y... ...y fresca ¿no? Con un estilo que define como sencillo y elegante... ...Shaila Durkhal nos confiesa... ...que siente auténtica debilidad por los zapatos. Las botas es algo que me fascina... ...aunque cuando llega el verano pues es muy difícil... ...poder sacarlas a pasear ¿no? Soy una chica sencilla... ...me gustan los colores lisos... ...y poder combinarlo de una manera pues... ...sencilla y elegante ¿no? En el escenario la comodidad es fundamental... ...sobre todo en el calzado... ...algo que aprendió en su primera actuación. Ay me acuerdo que me puso un zapatito y una sandalia... ...y la sandalia se me quedó atascada en la grieta del escenario... ...y que ahí meto el tacón... ...y cuando intenté con el otro sacarlo... ...pues me quedé con los dos tacones enganchados. Desde pequeña... ...influenciada por la profesión de sus padres y hermanos... ...supo que quería dedicarse al mundo de la música... ...y hoy lo celebra con un nuevo disco de estilo pop. Acabo de cumplir 11 años de carrera este año... ...y bueno muy contenta porque... ...creo que es una renovación este disco... ...y es otra parte de mí... ...tengo cuatro canciones en inglés en este disco... ...y también hay esas canciones de amor y desamor... ...que nos rompen y que necesitamos ¿no? Aunque en su caso hay de todo menos desamor. Mucho amor, siete años casada imagínate... ...aguantando a mi maridita... ...el a mí lo amo con todo mi corazón... ...y es algo muy importante el que estemos juntos. Y esa felicidad junto con una dieta equilibrada... ...y una rutina de belleza a base de hidratación... ...y tratamientos revitalizantes... ...consigue en que Shaila Durkal luzca siempre radiante... ...tanto dentro como fuera del escenario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!